De verdad que siempre nos sentimos muy contentos de conversar contigo, una de las artistas más humildes y trabajadora del género. Ya casi vas a salir al escenario. ¿Cómo están las emociones? Muy feliz, contenta, emocionada y de verdad que para mí es una noche muy bonita para la raza dominicana. ¿Cómo se prepara la insuperable antes de salir a un escenario y más ese que está solado? Oro, con mi equipo de trabajo que somos una familia, me estoy súper chile, me doy uno traguito, me pongo media, uh, tú sabes, y ready. Me encanta la palabra que ella acaba de decir, familia. Señores, ustedes no lo están viendo, pero aquí está su esposo, su hermana, acompañada de la gente real tuya. ¿Por qué eliges a tu familia para estar a tu alrededor y justamente en este ambiente de trabajo? Porque no hay nadie más que te va a cuidar más que tu familia. Por ejemplo, mi maquillista tiene más de catorce años trabajando conmigo. Wow. También muy buena amiga, mi estilista del pelo también que está por ahí casi ocho años. O sea, por eso digo que somos una familia, porque tenemos muchos años todos compartiendo y trabajando juntos. Bueno, la que viene mucho a esta ciudad de Nueva York que es la insuperable, señores. Yo donde quiera me topo con ella y quiero preguntarte, ¿te gustaría en algún futuro venir a vivir para acá? Porque prácticamente estás dedicada aquí ya. Mira, si tú supieras que New York es mi ciudad favorita. Sí. Sí, me encanta Nueva York. Pero, mi esposo compró una casa en Miami. Entonces, si nos vamos a mudar, nos mudaríamos para Miami. Pero, ¿se ha hablado eso? ¿Hay planes de que la insuperable se va con toda la familia para Miami? Bueno, imagínate, ya la casa está. Entonces, en algún momento, lo estoy un poquito como alejando, tú sabes el proceso, pero sí algún momento ya tendré que irme con la familia. Bueno, lo ha dicho la insuperable, señores. Se nos va de República Dominicana, pero seguro te vas a mantener. Y no vamos a estar como estaba en los tiempos que iba a España, que duraba seis meses en Madrid, seis meses en República Dominicana. Santiago Matías, cambiando radicalmente de tema. Santiago Matías ha reunido los mejores del género urbano en la República Dominicana. ¿Vas a ser la única mujer que vas a cantar hoy? Sí, soy la única mujer de la noche. Estoy rodeada de estos tigres. Bendita entre todos los hombres. Y, ¿qué piensas sobre este conflicto que pasó entre Yalina Más Viral y Santiago Matías? Porque ella también estaba confirmada para esta noche. Tú sabes que yo siempre trato de mantenerme a imagen. Yo le brindo mi apoyo, mi cariño a Yaline, pero lo que es lo negativo, todo eso me lo reservo. Totalmente de acuerdo contigo, pero con respecto a su relación, tú como amiga de ella. En mi relación, tú sabes, en su relación no trato de involucrarme ni opinar. Sé que estoy aquí dándole. ¿Pero tú bien o mal que no viniera? Bueno, aquí la estamos esperando y ella se preparó bastante para dar un buen show. Entonces, imagínate, lo único que sabe es Dios, ¿cuándo es el mejor momento? Pero nada, estamos aquí, vamos a dar lo mejor de todos. Venimos a apoyar un hermano, amigo, Santiago Matías, y hoy vamos a romper como sabemos hacer todos. A mí me encanta, señores, que La Insuperable siempre viene armada de vieja cabeza. Una mujer que invierte en su producción, más o menos. ¿Cuánto tiene La Insuperable hoy en ropa? ¿Qué es lo más barato que tiene La Insuperable? Bueno, lo más barato que tengo son mis... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cuentan como 4.500 dólares, dice Swagger, ahí. Este diseño ha sido de la mano de mi querido amigo Keiter Esteves, lo adoro, lo quiero. Maquillaje, Miss Lula, pelo, su ley, con una peluca que ha sido 2.500 dólares, pero son cositas que tú sabes. Ay, sí, cositas, cositas, cositas que ni tú ni yo vamos a lograr, posiblemente trabajando años y años. Claro que sí se puede, claro que sí, mujeres al poder. Eso es verdad, eso es verdad. Si usted pudo, quizás nosotros también podemos. Ya para finalizar, quiero que me cuentes qué viene próximamente en tu carrera, colaboraciones, nueva música. Bueno, si viene buena música, estoy en la calle con Mediopatí, un feature que hice con Blas Jonas Poi. Tenemos también un feature que viene próximamente ya al final de este mes con Yaudi, un artista de aquí, de Estados Unidos, que me encanta. Vienen algunos features internacionales también, que no puedo decir el nombre, porque usted sabe que eso siempre hay que tenerlo un poquito en secreto. Uno, 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 cada uno. No, pero estamos trabajando también en una bachata que la gente la está esperando hace tiempo y estamos trabajando para brindarle eso que el pueblo anhela, que ya saben que está por ahí. Versátil, hermosa y súper preparada. Gracias de verdad por compartir con nosotros y de esta forma te invito a que te despidas de tu público, que te siga a través de Telemicro. Mi gente de Telemicro sabe que somos familia, los quiero mucho y gracias por siempre apoyarnos. Gracias. 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 Gracias.